¡Gracias por ver el video! 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 para nosotros hoy concluyen etapa en la vida como un gran jugador comenzando otra en la que estábamos seguros también lograrán muchas cosas buenas gracias al apoyo que tus padres te dieron y el amor que te inculcaron por estos por este hermoso deporte eres lo que hoy reconocemos y admiramos gracias también al béisbol por la familia que somos porque podemos estar aquí juntos para disfrutar este momento tan especial para todos los que te amamos tu familia delante esta extraordinaria y noble afición que han sabido reconocer tu entrega en el terreno de juego te queremos decir gracias capitán estamos muy orgullosos de todo lo que super no te amamos no es unión no es unión no es unión no es unión una foto chif para acá chif mami 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 todo 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 todo